Es la que más me gustó a mí. Esta es la que más me gustó a mí. Después esta, que es medio básico. Pero va, o no, mira acá atrás. Pero si tuvieras que seleccionar uno, porque ya el bolso no va más. Ah, entonces te elijo... Esta. ¿Esta? Sí, la mejor. ¿Lakers o Chicago Bulls? Y Lakers. Ok, Lakers entonces eso no te ocupa nada. No tiene idea cuál es cuál. Aprovecha. Acá hay más pantalones, pero no creo que te entren. ¿Te gustan algunos de estos? ¿Todos L? Que tenía una gana de decir que sí. Si entra uno, sí me gusta uno. ¿Cuál? Este. El de los botanes. Esta, por ejemplo... Yo las quiero. Esta yo las quiero en diez y medio. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Te gustan o...? Están muy buenas. ¿Con qué lo combinarías vos? Con algo verde. ¡Deaah! Sí. ¿Venete reloj? Negro, ¿no? Sí, también. Negro, blanco. Negro y rojo. Escuchá. Que lástima, bolos, que no te entran. ¡Deaah! Nada, a ver. ¿Seguimos? Tenemos... Estas son las... Estas de todo el video son las mejores zapatillas, creo. Estas. Qué lástima, bolos, que no te entran. No, a estas también están bárbaras. Son re cómodas. Las prestos son de... A ver, seguimos. Tenemos short del Barça, remera del Barça, remera naranja del Barça, remera azul del Barça. Bueno, y después tenemos... Esa no era del Barça, creo. Esto, que es lo que me gusta a mí. Un poquito de Atlético. Un poquito de Roderick. Un poquito de Liverpool. Uff. Uff. Mirá, ¿qué es esto? Esta yo ya la tengo. Che, hay buen level, ¿eh? Uy, no. Esta me vuelvo loco. Esta es la mejor. Me vuelvo loco. Esa. Verde, está, no. Acá vamos a hacerla muy simple, muchachos. Para mí la mejor casaca de todas es esta. Si no hay un L, yo me corto las pelotas. Este es un XL. Yo pido un L, a ver si hay. ¿Vos querés un L? Yo quiero un L. A mí me convence. ¿Sí? Pero me convence más esta. Pero esta sí, esta tiene que ser un L. De esta. L de esta. L de estas también, dos. L de estas. Y bueno, yo por mi parte, un shortcito me puedo llegar a meter. Porque la camineta labura. A ver si hay short de Atlético o no. Porque si había un short. ¿Qué agarró? Sí, pica. Vamos a lo último, que es un par de botines. Perfecto. La verdad. Estas son los mejores. Están explotados. Están muy buenos. ¿Cómo te ve con uno de estos? Ah, bien. Yo no necesito porque juego en alpargata y juego igual de mal. Pero vos que sos bueno. Pero vos decís que esto no te puede llegar a subir un nivel. Porque mirá. Y esto te tiene que dar magia, sí o sí. Estás jugando descalzo. Ah, esto es hermoso. Por donde lo mires, esto es hermoso. Bueno. Súperate los jueguitos, así que yo que vos lo piqueo. ¿Lo piqueo? Bueno, lo piqueo. No te va a entrar en el bolso, pero yo creo que eso te lo lleva en la mano. Sí, me lo llevo en la mano. Así, abajo del hombro. Los dos ahí, ¿estás? Bueno. Hasta casa. Yo creo que no nos faltó ver nada. Creo que hemos recorrido toda la tienda. Por lo que veo, ha piqueado. Bueno, el bolso no lo tenemos a cada mano, pero ha piqueado fuerte. Muy mucho. Y me gustó, ¿no? Rebalza el bolso. La gente de Nike está contenta. Ahí traen, no sé, traen una cantidad de ropa que eso debe ser culpa nuestra. Pero bueno. Acá está el bolso. Estoy contento. Acá está el bolso. Estoy contento de esto. Nike, de verdad, quiere y está charlado conmigo durante varias reuniones. Quiere acompañarte en tu desarrollo. Sabemos que sos un pibe joven. Sabemos que estás muy dedicado tanto al stream como al fútbol. Y nos encanta poder darte este aval, darte este bolso. Para que junto a Nike te la pases todo el viaje. Todo el viaje con la marca acompañándote. Full Nike. Full Nike. Como siempre, igual. No es que cambió mucho. No es que había que convencerte. Vos ya estabas adentro de la familia, pero bueno. Para mí posta era muy importante decir, si yo me voy a ir con Santi a Qatar, voy a Full Nike. Y Nike al Tokio me dijo, dale. O olvidate. Así que nada, guacho. Te felicito. Gracias. Te felicito. Y gracias a la gente de Nike que me dio la oportunidad de venir, que me dio la oportunidad de elegir estas cosas. Que la verdad en mi vida pensé que iba a tener tanta ropa. Pero bueno, gracias a vos también, hermano. Te amo. Te amo, pa. Así que, bien ahí, guacho. Gente, síganlo en las redes sociales a Santi. Si les gustó el video, suscríbanse. Si les gustó la ropa, pueden venir acá al Alto Palermo. Está la misma ropa que nosotros estamos agarrando, está acá. Hay muy buenas cosas. Apúrense porque se agotan. Y nada, gracias por mirar el canal, gracias por mirar los videos. Espero que les guste. Esto no fue un Vega Nike, pero fue un rumbo a Qatar con Nike, Santi Alcibay. Vamos, gente. Gracias. Suscríbanse. No, me están viendo lo demás. No. Gracias por ver el video.